analizamos en este vídeo lo que es la situación de cara a esta recta final tanto para fernand mendy como para david alaba 20 y lo comentamos arrancamos qué pasa chicos muy buenas vamos a hablar en este vídeo de dos nombres propios que están dentro del parte de lesionados y en recuperación de cara a las próximas jornadas dos jugadores en distinta situación dentro de la defensa del real madrid pero que se están en sus mejores condiciones son titulares obviamente para carlo ancelotti caso de alaba que ha vuelto a entrenar una lava que cuando ha estado bien ha hecho buenos partidos lo que pasa es que ha tenido mucha discontinuidad pero reitero si está bien es titular para ancelotti y voy más allá si está bien va a ser titular con rudiger ante el manchester city teniendo en cuenta la baja de ver militao doy por hecho esto es decir alaba al final también hay que tener en cuenta chicos que es uno de esos jugadores que en grandes citas se crece un futbolista que los grandes partidos pues ha quemado ya muchas camisetas con el bayern y con el madrid jugador experimentado y que a nivel táctico pues conjuga bien tanto con rudiger como con eder militao es el que engrasa ese perfil de central y es un líder dentro del campo por lo tanto alaba obviamente si está en condiciones va a jugar va a jugar clave para carlo ancelotti el año pasado y este año igual de clave aunque jugando menos partidos por lo cual ancelotti intentará tenerlo bien de cada 9 de mayo la situación de fernand mendy es diferente mendy lleva casi tres meses en de inactividad alaba ido entrando saliendo pero teniendo más actividad últimamente aún teniendo problemas el caso de mendy es una auténtica incógnita no sabemos en qué condiciones puede volver el lateral francés no sabemos físicamente cómo va a estar más allá que es un jugador que obviamente se cuida pero en qué condiciones puede llegar ante el city porque al final de la gran cita pues hombre yo aún siendo del barco de mendy como todos me conocéis entiendo que ancelotti no quiera arriesgar y que pondrá camavinga de lateral izquierdo y que al final fernand mendy pues tendrá que esperar su momento que no lo descarto que pueda llegar en alguna circunstancia y poder dar un muy buen nivel lo cual tampoco me hace olvidar que tiene realmente siendo en estos opciones de salir vendido este verano porque el madrid quiere hacer caja porque entienda que en otro momento no puede venderlo y porque al final es un jugador que este año se ha lesionado mucho y que genera dudas dentro del madridismo de hecho cadenas será hablado de nuevo de el tema de la venta de que todo estaría preparado para poner el cartel de venta fernand mendy que en el club asumen que teniendo contrato hasta el 25 pues su venta en el 23 es cuando puede sacar jugo y dinero por un tipo que internacionalmente aún puede tener mercado estando bien ya sabéis que para mí es top 3 top 4 de laterales izquierdos del mundo y defensivamente en ese aspecto exclusivo defensivo el mejor lateral izquierdo al 100% pero es una duda clara no sabemos como bastante el city y carlo ancelotti tampoco se sale mucho en los índices de riesgo no por lo tanto creo que camabenga va a ser el lateral izquierdo y que mendí estará en el banquillo esperando su situación y si en algún momento puede echar un cable por alguna circunstancia podrá echarla pero como titularísimo no le veo yo a mendí y en cambio álava sí que veo que puede ser muy titular ante el city analizamos de esta manera la situación de dos defensas que son muy importantes en el madrid ancelotti al menos el año pasado que este año han tenido problemas físicos en el caso de mendí más si cabe que álava y que son en cierto modo incógnitas a resolver de cara a las semis de champions me gustaría vuestra opinión al respecto de las dudas razonables que podemos tener con fernand mendí y con también la frecuencia de lesión de david álava déjame tu opinión al respecto deben jugar de titular alguno de los dos ninguno uno opina deja tu comentario aquí y nos vemos en el próximo vídeo chao